Es mejor que pienses bien donde darás el siguiente paso Cuando caminas a ciegas, corres el riesgo de caer Has perdido el mundo, ya no sabes de tus actos humanos Dime cuál es tu objetivo ahora ¿Cuál será la excusa esta vez? ¿Cuál será la razón como sabes bien? ¿Será que otro cartillo hace creer? ¿Sólo eres un infértil con poder? ¿Dónde me vas a preguntar lo que está sucediendo? ¿Dónde me tuviste las respuestas y no quisiste ver? ¿Cuál será la razón como sabes? ¿Cuál será la razón como sabes? Te dejaron hacia el fin, suficiería vivir y preferiste quemar tu alma Esas que no nos cambieras y se lo han arreglado ¡Otra vez tu dios no hagas! En tu gestificación no hay nada de realidad La verdad es frente a tus ojos Tú eres una misteria pero no te interesa Solo eres uno de los más Lávate las manos otra vez Sigue tu camino pero no olvidé Que el amante está bajo tus pies No esperas no verte caer No esperas no verte caer No te averas apretar lo que está sucediendo Siempre tuviste las respuestas Si no me hiciste ver Dime perdón Yo no habré estado allá ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy!